Hola, ¿cómo están? Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida y si todavía no se han suscrito o si vienen aquí por primera vez, pues les animo a suscribirse en la parte de abajo, por este lado de la pantalla hay un botón rojo que dice suscribirse, es completamente gratis y tú solamente necesitas una cuenta de Gmail para hacerlo. Bueno, en el día de hoy vengo a hablar de un regalo enorme que me dio la marca Dolce Vela o Dolce Vela y pues nada, me sorprendieron con una caja que no es tan enorme pero que todo lo que venía adentro es wow o sea, como que se excedieron en el regalo, entonces pues primero que nada, Dolce Vela mil gracias por tantas atenciones por tanto cuidado, de verdad, por ser tan queridos y tan generosos conmigo, que Dios les bendiga de verdad porque alegraron mi corazón, alegraron de verdad, creo que una de mis aficiones y dieron en el clavo con todo entonces pues vengo a reseñar algunos de esos productos que venían en esa caja no voy a hacer una sola reseña, seguramente serán tres reseñas y pues como hablo tanto y hablo y hablo y hablo, ustedes saben entonces no quiero hacerla tan larga, mostrarles todo en un video sería demasiado, demasiado largo y pues la idea es que ustedes se lleven una buena impresión pero que no se aburran con un video tan largo entonces bueno, el primer producto del que vamos a hablar ahorita mismo es de este Lip Gloss que traigo puesto y ya les voy a hacer un acercamiento pero les quiero mostrar la presentación como ellos me lo mandaron, es así es un color hermoso, es el número 104 y lo que puedo decirles es que este Lip Gloss es de larga duración realmente lo he usado tres veces y ha sido increíble, dura muchísimo por Snapchat lo estuve mostrando el mismo día que lo recibí porque fue que me lo puse inmediato y como que lo tengo que probar ya por la emoción y pues es un color que yo creo que usaría para la noche por mi preferencia pero pues es genial de verdad, brilla muy lindo, no se siente el pegote, pegachentísimo, no está buenísimo, para mí de 10 puntos le doy 10 puntos otro producto súper interesante que me mandaron fue el kit de cejas miren, viene en esta caja ahí de pronto les brilla porque tengo una luz artificial bueno, les cuento, lo voy a abrir para ir mostrándoles les cuento que esto viene, el betún el betún, unos stencils como este para hacer el diseño de la ceja en caso de que lo necesites un pincel de una cerda sintética este fue el que me llegó a mí creo que es el perfecto para mi tono hoy tengo maquilladas mis cejas con este betún de cejas ha sido de verdad fantástico porque como que con los otros betún de cejas que yo uso estoy contenta pero no logro el color que quiero este ha dado el tono que yo quiero te lo aplicas y no es ni más ni menos no lo tienes que estar desvaneciendo porque te quedó muy cargado, no la primera cosa que yo pensé cuando vi el pincel, vi la cerda ahorita les muestro, está sucio porque lo he usado todos los días pero lo primero que pensé con esta cerda es que iba a ser bastante agresiva porque si ven es sintética, no es pelo, es cerda entonces dije yo como que bueno de pronto voy a tener como un rayón en la piel o si va a ser bastante agresivo pero quiero decirles que igual me anime a usarlo porque si lo voy a reseñar tengo que usarlo varias veces y ver como se comporta no, una primera impresión nunca es bueno para hacer una reseña el siguiente producto del que quiero hablar así como con mucha alegría lo estaba necesitando porque ya se me había acabado el que tenía y llegó en el momento justo cuando lo necesitaba es este delineador de ojos es un delineador que tiene vitamina E es de larga duración y da volumen y definición yo no sé como se maneja ahí el concepto en maquillaje para que un delineador de volumen no sé, ahí si estoy como como que no sé y mejor prefiero no tocar temas que no conozco porque no soy profesional en maquillaje entonces no sé como es esa descripción pero quiero decirles que al usarlo estoy completamente satisfecha estoy feliz porque esta parte de acá es mucho más alta de lo que viene normalmente en el mercado o cualquier otro delineador ahora les voy a mostrar la cerda o el plumón lo que tenemos adentro para aplicarlo no es el típico pincel que estamos acostumbradas a usar pareciera que sí pero no realmente es una fibra también como no sé si decir siliconada podría ser les voy a mostrar aquí en la mano como se manipula esto el primer día lo usé como muy así muy parado y dije no esto no funciona tengo que intentar muchas veces entonces lo hice ya después lo acosté un poco más y el trazo pues como se ve ahí es perfecto es una cerdita que no es natural pero no te afecta no te maltrata pues para mí la verdad perfecto yo para desmaquillar mis ojos uso aceite de almendras o aceite de coco aceite de ricino alguno de esos aceites que por lo general es el de almendras entonces pues con aceite de almendras ha salido perfectamente bien no he tenido ningún problema para retirarlo no se levanta no se pela como me pasa con otras marcas que ni siquiera me toco los ojos y ya la mitad del día está pelado no realmente es un buen delineador para mi gusto es un buen delineador se seca bastante rápido entonces tienes que ser ágil a la hora de hacer el trazo o ir haciéndolo de a poquito y el último producto del que voy a hablar hoy es de la base de maquillaje una base líquida que ellos enviaron y pues miren como viene así en una cajita bastante bonita y lo que tengo que decir de esta base es que es una sensación ligera y tiene un factor de protector solar 15 eso es lo que viene aquí y dice que es de larga duración lo que más me gustó de esta botella es pues que es grande es alta y me gusta mucho que traiga esta pompa para sacar yo siento que nosotras destapamos bases que no tienen pompa y como que se contamina todo como que se te puede regar en un solo segundo bueno no se para mi es favorable yo se que un poco se pierde un poco de producto de lo que queda ahí en ese método de sacar la base pero realmente para mi ha sido genial que la tenga así me siento como más protegida de que no se me va a contaminar todo el producto cuando lo abra bueno entonces les tengo que decir que estoy súper súper satisfecha el cubrimiento realmente es bueno es como un cubrimiento medio que es lo que a mi me encanta que si dura si dura dura más de 4 horas más de 5 la he tenido yo creo que alcanza llegar a las 6 o 7 horas donde está bien puestecita no se desvanece si paso el dedo así no queda la marca porque hay otras que si tú pasas la uña o te rascaste un poquito y te quedó la marca esta no realmente se adhiere muy bien y no reseca yo tengo piel mixta tirando a grasa para el lado graso esta parte de acá para mi es como la más sensible en cuanto a lo seco la grasa la tengo aquí y en esta parte de acá yo la he sentido hidratada cuando me la pongo es ligera en la piel no siento que me haya puesto una base que esté súper acartonada en ningún momento la he sentido como cuando me pongo una BB Cream es completamente suavecita como que me humecta no he sentido que me que me seque la piel en exceso no quiero contarles específicamente que Dolce Vela es traído a Colombia por una empresa importadora que se llama Génesis resulta que Dolce Vela está en Colombia hace 13 años su fabricación es en China y pues quiero hacer como una aclaración porque todo el mundo cree que todo lo chino es malo que todo lo chino es una copia de que son pésimos los productos y la verdad es que muchas de nosotras las que estamos en redes sociales como influenciadoras compramos muchas cosas en China y a ustedes les encanta ver ese tipo de videos no porque se ha comprado en China los productos son malos ahora lo otro tengamos en cuenta esto si entra un país como Colombia tú puedes creer que Colombia aquí entra cualquier cosa pero no realmente Colombia tiene regulación en cuanto a bioseguridad en cuanto a los productos que entran con sus componentes y todo yo no sé mucho de eso de componentes de químicos y de todo eso así que con eso no me voy a meter pero lo que les quiero dar a entender es que no a cualquier empresa le dan un registro sanitario esta empresa tiene un registro sanitario tiene un registro INVIMA que es la entidad que regula ese tipo de productos en Colombia y muchísimas cosas más alimentos un montón de cosas entonces es tan fácil como si tú crees que la empresa no solamente esta sino cualquier empresa que está trayendo de China que eso no es legal que no sé qué mira puedes ir a la INVIMA y con ese número te dan toda la información porque esas cosas no son privadas entonces abramos un poco la mente esta importadora lleva 13 años en nuestro país luchándola guerreándola como decimos en Colombia para hacer empresa para hacer un buen producto para traer buenas cosas y pues lo estamos logrando oigan cuántos países quisieran tener empresas que hicieran una producción de este tamaño o de estos niveles no sé creo que como colombianos tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra gente pujante de nuestra gente sus laboratorios sus importadoras sus empresas más allá siempre más allá pues con eso ya termino mi reseña me encanta haber estado con ustedes de verdad siempre para mí es muy grato compartirles y grabar y estar más en contacto con ustedes les recuerdo que tengo redes sociales donde me pueden seguir donde estoy todos los días es en Snapchat que allí echamos mucho rulo y hacemos todo tipo de ridiculeces entonces pues si me quieren ver ridiculizada pues váyanse a Snapchat allá los espero por algún lado de la pantalla van a salir las redes sociales entonces y si no en la caja de información en la parte de abajo de este video puedes encontrar cómo contactarte conmigo a través de redes sociales me alegraría mucho y te lo agradecería mucho de corazón que compartas este video con otra persona a la que tú creas que le pueda gustar alguna de tus amigas seguro seguro es aficionada al maquillaje así que seguro le va a gustar regálame una manita arriba si te gustó este video suscríbete y nos estamos viendo que Dios les bendiga Dolce Vela mil gracias bendiciones a todo el equipo chao